Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Python, en este vídeo vamos a ver el manejo de archivos a través de este lenguaje de programación. Específicamente vamos a ver algunos ejemplos de lectura y escritura sobre archivos de texto. Vamos a aprender cómo utilizar las bondades de Python para el manejo de archivos en nuestro sistema operativo. Empezamos. Para comenzar voy a crear una carpeta dentro de curso, un nuevo directorio, manejo, archivos y dentro de esta carpeta voy a trabajar. Voy a comenzar creando un nuevo archivo, un nuevo file llamado data1.txt y aquí voy a poner simplemente el nombre de mi canal, aquí lo podemos ver. Bien, como un archivo de texto con extensión .txt, ahí lo podemos ver. Bien, voy a cerrar y voy a crear aquí un nuevo Python file llamado manejo archivos donde voy a escribir el código en Python. Lo primero que voy a hacer es abrir este archivo, poder acceder a él para leer su contenido. Para ello voy a crear aquí una variable llamada file que sea igual a open. Aquí puedo ver que ese me sugiere la funcionalidad que voy a utilizar. Voy a utilizar open y aquí puedo indicar varios parámetros, pero básicamente dos son los más necesarios. Uno es la ruta donde está el archivo y otro es el modo o método de escritura. Cabe indicar que debemos ser muy específicos en cuanto a si deseamos hacer una escritura de archivo, si necesitamos o deseamos hacer un open, lo que es añadir contenido a un archivo, o si solamente queremos leer su contenido. Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos, claro está, pero vamos a comenzar con lo más sencillo que es indicando la ruta del archivo. Se llama data1.txt, coma y el método va a ser r de read, va a ser un método de lectura. Vamos a abrir este archivo data1.txt en modo lectura. Esta r corresponde a read, lectura en inglés. Simplemente vamos a imprimir este file para ver qué es lo que nos arroja. Ejecutamos y podemos ver aquí en esta parte que tenemos pues un text.io input-output-bripper con nombre data1.txt en modo de lectura y tenemos acá la codificación. Bien, hasta ahí ya logramos ver que tenemos acceso al archivo. Algo muy importante es lo siguiente, después de haber hecho un open, siempre es bueno, siempre es recomendable y muy seguro hacer un close para cerrar el documento. cerrar el documento. Porque si lo estamos abriendo es bueno cerrarlo para que el recurso no se quede disponible ni se quede inseguro dentro de nuestro sistema operativo. Una vez que ya tenemos el archivo aquí vamos a leer su contenido. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar líneas, una variable líneas que sea igual a file.readlines. Aquí podemos ver este método predefinido y vamos a hacer una impresión de líneas. Voy a comentar acá la impresión del nombre del archivo, bueno del archivo en sí, ejecutamos y veo aquí una lista con el contenido. Tengo uscocron 2010. ¿Por qué? ¿Por qué tengo una lista con un solo elemento? Porque mi archivo tiene una sola línea, puedo verlo aquí. Pero qué pasa si es que le pongo una siguiente línea, suscríbete. Bien, automáticamente mi id piechart ya lo grabó, no tengo que grabarlo. Voy a volver a ejecutar este código y veo que ahora me arroja una lista con dos elementos, uscocron 2010. Ojo aquí, tenemos un salto de línea porque es la línea 1 que está pasando a la línea 2 y tenemos la palabra suscríbete. Esta parte de aquí es por la codificación de caracteres. Debería ser UTF-8, la codificación de caracteres, UTF-8, para que no tenga problemas al leer tildes ni ñs, recordando que nosotros tenemos un alfabeto pues que es latino y hablamos español. Tenemos ñs y tildes dentro de nuestro idioma, pero aquí pues no se interpretan directamente porque es otra codificación de caracteres. Pero bueno, eso es otro tema. Por ahora vamos a enfocarnos en el manejo de archivos. Una vez hecho esto, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a comentar aquí estas tres líneas. Bueno, estas líneas para que queden disponibles en el repositorio y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otro archivo, otro file, data2.txt y voy a poner algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, Java, Python, C Sharp, JavaScript, PHP, Kotlin y Ruby. Bien, tengo siete lenguajes allí, uno en cada línea. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en este punto, pero ahora vamos a utilizar una funcionalidad, bueno, una palabra clave que es la palabra width. ¿Para qué sirve esta palabrita width? Vamos a poner width open. En este caso es data2.txt. Vamos a abrirlo también en modo de lectura. As file o as archivo, podemos ponerle el nombre que sea. Es un alias nada más que hace referencia al archivo. Este width es para indicar con este archivo abierto en modo de lectura. Vamos a utilizarlo con un alias que en este caso hemos puesto archivo y aquí lo que vamos a hacer es dentro hacer referencia a este archivo. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar width o hacerlo de esta manera como lo habíamos hecho antes? Que al utilizar width automáticamente el archivo se va a cerrar cuando nosotros hayamos de, hayamos terminado, perdón, de escribir nuestras líneas dentro. Es como un cierre automático. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tener una variable líneas que sea igual a archivo.readlines. Bien, y vamos a imprimir líneas. Ejecutamos y vemos aquí los lenguajes de programación. Ojo que al final de cada uno está este salto de línea, backslash n. Esto es importante porque en un momento vamos a ver cómo podemos utilizarlo para poder también delimitar el fin de una línea o quizá reemplazarlo para que no se vea como parte del contenido porque finalmente pues no es parte de el contenido que tenemos dentro del archivo. No debería ser así. Pero bien, regresando a esta parte, fuera del archivo, ya aquí en esta línea, ya no tengo el archivo abierto. Ya esta instrucción width se encargó de cerrarlo automáticamente. Pero ya tengo esta variable líneas que puedo utilizar aquí, por ejemplo, puedo utilizar líneas y esto va a funcionar. Voy a ejecutar y puedo ver que funciona. A pesar de que ya estoy fuera de este width, la variable líneas sí existe y puedo utilizarla más adelante. El archivo ya se cerró. No te olvides de eso. Bien, vamos a ver otra forma de poder recorrer con un for por l en líneas. Vamos a recorrer l. Bueno, vamos a imprimir l y podemos ver aquí los lenguajes de programación. Voy a comentar aquí esta línea de aquí. ¿Por qué se están viendo así? ¿Por qué los estamos viendo con una separación después de cada uno de ellos? Eso es por el backslash n. Así que podría haber alguna forma de eliminarlo. Por ejemplo, voy a ponerle punto replace y voy a reemplazar los backslash n por un espacio en blanco. Tan sencillo como eso. Bien, vamos a ejecutar nuevamente y ahora puedo ver los nombres de los lenguajes de programación uno debajo de otro ya sin el salto de línea. Porque lo reemplacé en esta parte, lo identifiqué y lo reemplacé con replace por un espacio en blanco. Bueno, por una ausencia de espacio. En este caso ya no va a ser tomado como un salto de línea. Bien, vamos a ver otra funcionalidad. Aquí voy a comentar nuevamente esto para que quede disponible en el repositorio y voy a utilizar esta línea de aquí para poder hacer la apertura en modo de lectura del archivo y voy a hacer lo siguiente. Voy a tener una variable contenido que sea igual a archivo punto read. Aquí lo puedo ver. Archivo punto read. Y después voy a indicar que líneas sea igual a contenido punto split para poder quitarle los saltos de línea, los backslash n. Y vamos a imprimir líneas. A ver qué es lo que pasa. Ejecutamos. Y bien, podemos ver aquí la lista correspondiente con los siete lenguajes de programación y ya no tienen los saltos de línea, como debería ser. Ya los tenemos aquí pues listos para ser trabajados o procesados de alguna manera. Bien, vamos a comentar también esta parte y vamos a hacer otra operación para que aprendas más acerca del manejo de archivos. Tenemos acá este width con el archivo y nosotros podemos saber en qué posición nos encontramos dentro del archivo. Para ello utilizamos archivo punto tel. Bien, vamos a ver lo que nos arroja si es que imprimimos pues este post. Vamos a ver, ejecutamos y nos dice posición cero. Lo que pasa es que al inicio cuando nosotros recién abrimos el archivo en modo de lectura, estamos en la posición cero del archivo que abrimos. Vamos a ir aquí. Estaríamos en este punto. Antes de comenzar a leer ni siquiera un carácter, antes de comenzar a leer ningún dato, estamos en la posición cero del archivo de texto. En este caso data2.txt. Bien, pero qué pasa si estas instrucciones las pongo en esta parte. Antes de archivo punto tel. Vamos a ver lo que pasa. Ejecutamos y vemos aquí un resultado de 47. Lo que pasa es que al momento de hacer la lectura, ya el cursor se ubicó al final del archivo. Entonces seguramente si nosotros sumamos todos los dígitos de pues cada lenguaje de programación, más los espacios, más los saltos de línea, vamos a dar con una cantidad de 47 caracteres y nos está diciendo que estamos en esa posición. En post estamos albergando ese 47. También podríamos poner algo como esto. Vamos a poner aquí un print que diga el archivo tiene caracteres de longitud y lo concatenamos punto format con post. Ejecutamos y vemos que dice el archivo tiene 47 caracteres de longitud. Bien, también nos puede servir en algún momento esa información. Comentamos aquí esta parte y así como utilizamos tel. Podemos utilizar otra funcionalidad llamada sic. Archivo punto sic. Vamos a indicar aquí por ejemplo un 7. Y ahora vamos a llamar a tel para ver qué es lo que nos dice. Ejecutamos y podemos ver que nos dice que estamos en la posición 7. ¿Y qué pasa si es que a partir de aquí hacemos la lectura e impresión de las líneas? Vamos a poner aquí el ejemplo a ver qué pasa. Debajo. Bien, ejecutamos y podemos ver que no nos toma en cuenta ni Java ni la inicial de Python. La P se la comió. No la tenemos aquí. Tenemos iTunes, C Sharp, JavaScript, los demás sí. Porque estamos iniciando la lectura del archivo en la posición 7. Eso nos permite hacer la función sic. Bien, veamos otra funcionalidad. Mientras tanto te recuerdo que si te está gustando el video podrías apoyarme con un like. Eso sería excelente. Y también suscribirte al canal. Bien, vamos a volver a llamar al open por aquí y vamos a hacer ahora algo como esto. Siguientes 4 igual archivo punto read 4. Vamos a imprimir este siguientes 4 a ver qué es lo que nos arroja. Tenemos solamente Java. Vamos a cambiar este siguientes 4 bueno por un siguientes 7. Bien, y vemos Java, el salto de línea y pi que son las iniciales de Python. Entonces también con read podemos decir cuántos caracteres queremos leer. Por eso le puse siguientes 4 porque me estaba leyendo los siguientes 4 caracteres empezando de 0. Pero en este caso ya son 7. El nombre de variable pues sería bueno que cambie a siguiente 7 pero creo que se entiende la idea. Bien, hablando acerca de los métodos de lectura. Bueno, los métodos de abrir un archivo que hemos visto. Hemos visto solamente el de lectura por ahora. Vamos a ver algunos más. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para ver la diferencia por ejemplo entre R y RB. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero. Voy a imprimir aquí type. La función type me permite sacar el tipo de algo y voy a indicar archivo punto read para ver qué es lo que me arroja. En este caso debería arrojarme un string. Bien, vamos a ver si esto es cierto. Ejecutamos y vemos una clase str, una clase string. Pero qué pasa si este mismo, este mismo proceso, pues lo hago con el método RB o el modo RB. Ejecutamos y vemos que lo lee en bytes. Así que esta lectura, este método de lectura R lo lee como un texto y el método RB, que es RBytes, lo lee como bytes, como podemos ver en esta parte. Solamente quería hacer esa acotación. Y ya que estamos aquí, voy a aprovechar de comentar esta parte y posteriormente de poder dejarte aquí como un comentario. Te voy a dejar como un comentario todos los métodos que están en la documentación oficial. Bien, aquí voy a descomentar esta parte. Voy a minimizar aquí un momento y te dejo el comentario para que esto esté disponible en el repositorio en GitHub de todos los modos de acceso que tenemos. Acá tenemos R, W, A, RB, algunos de los que te he comentado. Vamos a ver en un momento el W que nos permite poder hacer una escritura. Estamos en modo de escritura. Eso lo vamos a ver también. Pero todos estos métodos, estos modos de acceso, los he sacado de la documentación oficial de Python. Así que por eso los ves en inglés, pero no creo que te sea difícil poder interpretarlos y entenderlos. Bien, los dejo allí para que te sirvan. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero de escritura. Vamos a usar with open. En este caso voy a crear un archivo data3.txt y le voy a poner en modo W, de write, modo de escritura. Haz archivo. Y lo que voy a hacer es utilizar archivo.write. Aquí lo puedo ver. Y voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir mis tres nombres. Por si acaso, aquí tengo tres nombres y los voy a poner en esta parte con los respectivos saltos de línea que los consigo con backslash n. Bien, voy a ejecutar este archivo y puedo ver, bueno, no hay ningún mensaje de éxito porque no lo he indicado, pero aquí dentro de manejo de archivos veo el archivo data3.txt, el cual voy a abrir y veo que se ha creado con éxito. En este caso está con el contenido que le he indicado mediante write. Ojo, si yo vuelvo a correr este archivo, se va a sobreescribir el contenido, se va a borrar y se va a sobreescribir el nuevo contenido. Vamos a poner el ejemplo con Flavio123. Si yo vuelvo a ejecutar, voy a ver el archivo data3.txt, pero el contenido ha cambiado. No es que se haya agregado al final. Eso lo conseguiría si es que utilizo A. Este método A sí me va a permitir agregar al final. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos. Vamos a data3.txt y veo que el contenido se agregó inmediatamente después, sin ningún salto de línea porque no se lo indica al inicio, pero los siguientes si van con el correspondiente salto de línea. Debes tener muy en cuenta los métodos de acceso, los modos de acceso que existen y lo que te permite hacer cada uno de ellos. Por ejemplo, R, el método de R que hemos venido usando en la mayoría de los ejercicios, podemos ver aquí en inglés que dice lo siguiente. Modo de lectura. Por defecto, te permite leer un archivo, no modificarlo. Cuando lo uses, el archivo debe existir. Te está comentando muy claramente ello. En el caso del modo de escritura, voy a poner esto en una línea y dice modo de escritura. Va a crear un nuevo archivo si es que no existe. De otra manera, va a borrar el archivo y va a permitirte que escribas en él. Así que tienes que tener en claro qué modo de acceso es el adecuado para lo que desees hacer. Muy importante ello. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que con este video te haya quedado más claro cómo trabajar con archivos en Python. Si te ha gustado este video, te ha parecido útil, te agradecería mucho que le dejes un buen like, que te suscribas y compartas este video. Si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Espero verte en los siguientes videos de este curso, de mis demás cursos y en todos los que suba a mi canal. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.